¡Quieto ahí! Escuchad atentamente. Star Wars, Satterpoint, el juego base, más la escuadra del general Obi-Wan Kenobi, más la escuadra de las brujas de Tazomir, más la escuadra del Conde Duco y un tapete de neopreno del desierto para poder jugar, como es debido a este tipo de juegos. ¿Cómo puedes conseguir esto y más cosas? Te lo contamos ahora mismo. Pues bien, todo esto lo puedes conseguir haciéndote mecenas de nuestro canal en el que hay estos golosos sorteos, como ya veis. ¿Cómo os podéis apuntar? Pues a través de nuestra página de Tipeee. Os dejaremos el enlace aquí abajo. Y ahora os vamos a contar los niveles a los que podéis acceder. Nivel 3, que es el nivel más básico, son de 3 euros al mes y con este podéis conseguir el nombre. Que aparezca vuestro nombre al final de nuestros vídeos y también podéis conseguir una participación inicial para estos sorteos. Según vayan pasando los meses, si no os toca, os irá acumulando una papeleta, digamos, por antigüedad, por cada mes que no os toque, de forma que cuando os toque se resetearán todas esas papeletas y volveréis a vuestro nivel inicial de 1. Eso es, hacemos un sorteo al mes, pues, bueno, estos que hemos anunciado hoy aquí y es para que os echéis un cable para mantener y podáis seguir creando el contenido, ¿vale? para YouTube y demás, ¿vale? Nos echéis un cable para mantener todo. Y podamos seguir dedicando a estos, dándonos entretenimiento y además, este tipo de cosas. Eso es. Nivel 2, ¿vale? Pues aquí, si os hacéis de nivel 2, que son 5 euros al mes, tenéis el agradecimiento al final de los vídeos, otro a vuestro nombre. Aquí ya tenéis de inicio dos participaciones para los sorteos mensuales, igual, por cada mes que sigas apoyándonos, tú, si no te ha tocado, vas acumulando participaciones hasta el momento en el que te toca. Una por cada mes. Eso es. Y se resetea cuando te toque, ¿vale? Y vuelta a empezar. Además, tendréis acceso completo al servidor de Discord y también tenéis un 10% de descuento en Atlántica Juegos. Nuestra tienda, amiga. Eso es, ¿vale? Porque el juego que queráis comprar, pues allí tenéis 10%. Sea online, sea presencial, no os preocupéis. Es que yo no estoy en Madrid, no importa. Tenéis también, o bien por teléfono, o vía web, todas las posibilidades, ¿vale? Que tiene la propia tienda. Y luego pasamos al nivel 1, que es el más grande que tenemos. Es de 8 euros al mes. Y igualmente tenéis el agradecimiento al final de los vídeos. Tenéis igualmente acceso a nuestro servidor de Discord. En esta ocasión tendréis tres papeletas iniciales para los sorteos. Ya sabéis, se irá añadiendo una mensual por antigüedad, se resetean, lo que ya he contado. Tenéis también el 10% en Atlántica, como hemos mencionado. También tenemos un 5% en Juegos a escala, que tienen cosas chulísimas, no en juegos, ¿vale? Aclaramos esto, sino en accesorios que tienen para juegos. Y también tenéis el acceso a nuestro conclave mensual. Son reuniones virtuales que hacemos para dominar el mundo desde este canal. Y podemos vernos las caras, podemos charlar de muchas cosas, no solo de juegos, sino de un montón de... Son muy divertidos los conclaves. Así que hazte mecenas, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Y si lo quieres más fácil, todavía le das aquí, ¿vale? A esa bola y te lleva directamente a nuestra web de Mecenazgo. Así que hazte mecenas, hazte discípulo y disfruta de todas estas recompensas que tenemos para vosotros. Os esperamos.